Música Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Y acá estamos con Arielito Que por fin, por fin se les fue, se te fue lo del arte, ¿no? Pero, creo que no hay el arte No, 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 acá, bueno, se fue lo del arte Y estamos con Arielito Y vamos a donde? A Forza Ancud Vamos a intentar entrarles en la torre Y que sea lo que Dios quiera Te cuento, Ariel, si manejaba mal, normal Imaginate ahora que voy con la cámara de cine ¿Qué? Sí No veo el que viene frente Ah, no veo nada dentro del túnel Ahí, ahí veo, ahí veo Tan, tal, 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 ahí, ahí Y acá Le vamos a dar el mando Arielito Me voy a poner un arma Ahí está Pero si te me vas con la moto, ¿cómo voy a subir? Pará Paráme, paráme Ahí Sí, señores Acá vamos Pero acá ¿Qué pelotudo? Arielito Me dijiste que eras pro Dale Me acostumbrábamos a 600 Ahí viene Vamos a entrar Pero la 600 Ahí no llega Imaginate esta que es Muy corta la carrera Ah, no, no, no Salí rápido de acá Antes de que nos vean Pero podríamos poner la que la policía nos hiciera distraída Oh ¿Y ahora? Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No No Hagámoslo pro Entremos matando gente No importa Vamos a la torre De esta manera no era Ah, apurate Ah Me están cagando a tiros Snack, chalet, por lo que sea Adelante hay un militar ¿Uno? Oh Y si Lo logramos Logramos entrar adentro de la torre Y ahora Pero hay militares adelante Que vengan, que vengan Que vengan Que se van a enterar Mirá Quiero apretar los botones de blanco Ayer Bueno, mirá Acá te puedo dar una clase Ariel, mirá A ver Literatura, por favor Literatura Vamos Matemos gente Hasta Hasta que resistamos Nomás que aguantemos Por acá No sube No sube Yo qué sé Pero es que no entré nunca Delito Ponzo no quiere subir la escalera Está A lo avanzado Quiero los bastidores Escuchame Los pros No subimos escaleras Wow ¿Y acá qué hay? A ver No, porque se viene subiendo Y adelante Hay militares ¿Hay militares acá adentro? Sí Los queremos matar Vos Los mato yo Y los matamos entre los dos Porque me gusta matar También ¿Y hasta cuándo Hay que subir esta mierda? Imaginad De que recién debemos ir Por la mitad No 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 me gustan Las escaleras No sé por qué No me gustan Los ascensores Y vamos En el piso Número 5 ¿Me está contando Los pisos? Y si dice en la pared Boludo ¿No viste? No Ahora cuando llegues al 6 Va a ver Terrible 6 Hola Hola ¿Hay alguien? Hola Vamos a seguir subiendo ¿Y a dónde subimos? Acá No hay nada ¿Hay más para arriba todavía? Pero la escalera interminable Hola ¿Pero si yo venía son de paz? No entiendo por qué me apuntó La última vez que entré Está vía acá Vamos a agarrar el centro de control Para poder No se Ah Dispara A través de los vidrios Pero ¿Y qué? No hay nadie Ya mataste La última vez que entré Vía 3 Acá adentro ¿Y no se rompen? Estoy en su sistema Estoy en su sistema Pirateales todo Este es por acá Por acá Ya está pirateado Nomás nos queda matarnos militares de afuera ¿Y si tiramos un bazucazo por la ventana sale? No, 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 no Esperá que lo voy a probar de lejos Pará Vení para acá Corre, corre, corre No Descubrí que no sale Bueno, le prendemos fuego a la torre No me importa Vamos a morir Yo creo que tengo un tanje No tengo un tanje de gasolina Bueno Ariel Hemos cumplido la misión Así que ahora En sacrificio Vamos a ir para abajo Y le vamos a dar Bueno A ver Estás a poner algo ahí ¿Qué esperó? Me gusta el arte A mí también Tenemos que bajar de nuevo No Ven Y saltá Nos tiramos Tirate Arielito Tirate Y Ariel que va saltando Ariel te vio cayendo Bueno Yo también Bueno Cargate Cargate los snacks Y los chalecos Porque le vamos a dar una paliza Vamos a ver cuánto resistimos ¿Cuánto vas a decir que resistamos ahí afuera? Eh Cero coma dos segundos Voy a poner Jaleco activada ¿Vos decís que Lograremos Escaparnos? No sé ¿Lograremos? Creo que quedó Transparente ¿Lograremos salir? ¿Lograremos salir Sin Llamar al éster? No sé Pero nunca si podemos salir de la torre Nunca salí yo de la torre Y la única forma que salía De su ciudad no me creo No me digas que me voy a quedar encerrado acá adentro Vamos a buscar las salidas A ver Acá está la moto Invisible pero está Con la moto Acá está la motito Salimos con la moto Pero a ver Hay un militar afuera Hay un militar afuera esperándonos ¿Y por qué nos espera? Ah capaz que nos querían Saludos de bienvenida o algo Porque salimos Y ya veo que alguien se está dando contra todo Esta puerta no Por esta puerta no salimos Tengo Ahí está Tengo mi moto invisible Y nos quedamos a vivir A ver si me bajo Esperá a ver si me bajo de la moto Y me caigo No nada Ahí veo el piso Ahí veo de nuevo el edificio Ahí veo el piso gris Veo todo el piso gris Capaz que ahí me deja salir A ver No, no Caete la moto Subite la moto Y levantala Si te caes No me descansar Y... Ya está, está acá Tengo una manera de salir ¿Dónde? Vamos a despedir el video ¿Y ahora me cae la moto invisible? ¿Me podemos dar la opinión como que es un fan? Será una misión No No, Ariel No me mates No me mates Maldito Pervertido Mataste a un amigo Traidor Yo que quería quedar como Como El pro que invadió la base ¿Y este qué es? Un helicóptero Es súper gigante Me pasó por arriba Y bueno Pero antes de irnos Le vamos a dar guerra Que vengan Tenemos para todos Que vengan Perdí la costumbre, Ariel Nos van a matar enseguida Vengan, vengan Por Sancudenses Que pro, que pro Le di con la bazooka común Y bueno Metiendo guerra acá Contra Los forzancudenses Nos vamos despidiendo Le damos las gracias a todos Nos dejamos que se amontonen Y vienen camiones Y vienen Nos quieren matar A toda costa Ay, casi te mato, Ariel No Que casi te mato yo Y ya me mato yo también Y bueno Nos despedimos Le damos Saludos para todos Saludos, Ariel Gan超os Saludos para todo Yo Gracias por ver el video.